¡Bien! ¡Bien! Hoy ya tuvimos un gran programa en Sabores. Estuvo Marcela Valdivia hablándonos de los tipos de rostros y nos ayudó a cada uno de nosotros para que cuidemos nuestro rostro y a ustedes les entregó los mensajes para cuidar la piel. Y además nos visitó esta gran actriz chilena, Josefina Velasco, que está haciendo su obra Solas, para que la vayan a ver y disfruten. Y además nos dejó regalitos para que vayan a ver la obra. Y nuestra Ana Luisa, ¿qué preparó hoy? Sí, saquitos de verdura con pollo y curry. Y estos hermosos saquitos de verdura se preparan con los siguientes ingredientes que leen Nathalie y Alejandro. ¡Vamos a ver! Ahí está saquito de pollos con verduras. Va a necesitar dos pechugas de pollo, una bolsita de curry, un litro de crema soprole, un pimentón rojo. Seguimos con los sabores para llevar. Dos zapallos italianos, una cebolla, un huevo más a filo, aceite de oliva, un diente de ajo y dos cucharadas de mantequilla. Y esta maravilla que usted está viendo ahora en pantalla, lo preparamos aquí en Sabores, el matinal alegre de... ¡Zona Latina!